Que me siga la tambora ¡Echale, échale, échale, carajo! Lindo que eres a Catecas, lo digo de corazón Que retumbe la tambora, que retumbe la tambora por todita la región Lindo que eres a Catecas, lo digo de corazón Vámonos al coleadero pa' acercarnos al Toril Vámonos al coleadero pa' acercarnos al Toril Porque ese tono de remejo, porque ese tono de remejo ya se les quiere salir Vámonos al coleadero pa' acercarnos al Toril Sueltenme el Toro de remejo que se salga a retosar Sueltenme el Toro de remejo que se salga a retosar Yo lo brindo para todos, yo lo brindo para todos Se los voy a revolcar Sueltenme el Toro de remejo que se salga a retosar